¿Qué tienen tus ojos? Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu ojos Que vive en mis cieles Que tiene tu boca Que muerde mis horas Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como un mar de hierba No quiero pensar Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como un mar de hierba No quiero pensar Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene el recuerdo Que vive en mis manos Que vive en mis manos Que vive en mis manos